su vida y nos manda a él si vos sabés que él nos debe un móvil desde el principio de el día uno hace un año y pico que nos debo un show para que fue papá el polaco ya sabe porque hablé varias veces me dice sí pero no prospero porque no bien cuando quieras me dijo bueno nació la pola que pasó ya que estamos y esto nos dice el polaco escuchen muy bien y bueno nació ayer a las 3 y 59 con 3 kilos 45 gramos y 45 centímetros muy chiquita un beso un beso grande